Por favor, señoras y señores buenas días, bienvenidos a la barra de los Bato paris, la larga del crucero vamos a pasar bajo 22 puentes y descubrimos los principales monumentos de París. Voy a escuchar ustedes un comentario en español en el canal número 4, español en el canal número 4, este es un muy agradable crucero. Gracias por ver el video. 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 Gracias.